Con gran cantidad de vehículos policiales, 36 reos retornaron al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, luego de haber estado 52 días en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. El operativo fue programado para el día de hoy a las 9 de la mañana. Salimos del Complejo Penitenciario con apoyo de las policías de investigación y carabineros de Chile, quienes nos colaboraron en el desplazamiento hacia la ciudad de Puerto Natales. El desplazamiento contó con cuatro vehículos de gendarmería. El desplazamiento se realizó de manera tranquila y no existió ningún inconveniente en el trayecto. Traslado originalmente provocado por la construcción de una nueva central térmica en la cárcel de Puerto Natales y que significó un movimiento inédito en la región. Salimos con 38 internos, ahora volvieron 36. Todos, motivos que no vinieron todos. Uno hubo una situación irregular, la cual advertió a los internos que cometen tanto alguna vulneración al reglamento penitenciario si iban a llegar allá. Y uno se quedó allá por ese motivo y otro se quedó voluntario, en forma voluntaria se quedó en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Traslado masivo de población penal de Puerto Natales, que este día retornan a su establecimiento penitenciario original, donde podrán nuevamente recibir las visitas de sus familiares.